Muy buenos días, un feliz jueves, jueves ya, 13 de septiembre de 2020 en pandemia. Hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas de lo que está sucediendo en cuanto a medidas de las autoridades fiscales, monetarias, para contener o mitigar lo que es el colapso económico en nuestra región y en el mundo. De lo que no hemos estado hablando, y hay que revisar, porque sí lo tocamos hace algunos meses, pues es de la situación de la pobreza, del riesgo de pobreza en nuestros países, de que se agudice este fenómeno y de cuánto las autoridades están haciendo qué en términos de medidas que puedan ser sostenibles. Así que a la persona a la que yo tendría que haber traído, pues la tengo hoy y tengo el privilegio de saludarla. Y curiosamente coincide con un artículo que acaba ella de, bueno, una contribución que hizo para el diario El País, Nora Lustig, me da mucho gusto saludarte. Estás en Nueva Orleans, me imagino. Ella es profesora de Economía Latinoamericana y directora del Instituto Compromiso con la Equidad justamente en la Universidad de Tulane. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, un placer estar contigo otra vez. Igualmente. ¿Cuántos tiempos difíciles? Muy difíciles. Y de verdad, Nora, que yo me parecía que era oportuno hacer este repaso de cómo ves el tema de la pobreza en relación con lo que han hecho las autoridades hasta ahora. Tú dime qué países quieres tocar. Mira, como comentabas, hay este artículo que acaba de salir en el país el domingo y se basa en un trabajo que hicimos con estudiantes míos del doctorado y otros colegas sobre el impacto en cuatro países. Entonces podemos hablar de esto, que son Argentina, Brasil, Colombia y México. Son los cuatro países más grandes en términos de población de la región y que también han tenido respuestas diferentes, ¿no? Entonces es interesante hacer la comparación. Así que no sé si tienes preguntas específicas. Mira, pues mira, si quieres empezar. Ayer estaba yo impresionada por lo que ha sido esta descripción de Brasil que el Instituto Getulio Vargas ha dicho que incluso la desigualdad y la pobreza se siguen reduciendo y esto es gracias al estipendio adicional que activó la autoridad primero con el rechazo del presidente Bolsonaro y ahora comprende que quizá hay más pobres de los que él creía y que darles ayudas también representa, pues, digamos que un voto a favor del gobierno que él encabeza. Si quieres empecemos por Brasil. Sí. Bueno, Brasil precisamente es el país que en nuestro análisis sale mejor, efectivamente. O sea, todos los países el impacto antes, digamos, de las medidas de compensación, llamémosle que son medidas de expandir programas que existían y sobre todo en algunos casos lanzaron programas de emergencia. En el caso de Brasil el auxilio de emergencia, en el caso de Argentina el ingreso familiar de emergencia y en Colombia hay varios programas. Pero el caso de Brasil puede llegar a ser aproximadamente dos puntos del producto interno bruto, lo que se está gastando en este nuevo programa. Está cubriendo con 50 millones de familias. La primera etapa estaba otorgando, creo que son cinco pagos, y ahora se extendió hasta fin de año, ¿no? Pues fue lo que se anunció ayer, creo yo. Y sí, es interesante que a nosotros también nos sale nuestro análisis de que a lo mejor, por lo menos, digamos, en este periodo, la incidencia de la pobreza y la desigualdad puede ser incluso más bajas de lo que eran antes de la pandemia, por esta introducción de un programa que es masivo, ¿no? Tanto en términos de población que cubre, la magnitud de la transferencia, y lo que significa como parte del producto interno bruto. ¿Cómo se contrasta, por ejemplo, con Argentina? Bueno, Argentina es el segundo país que más se está haciendo, a través del ingreso familiar de emergencia, también tiene plan alimentar. Y yo estoy hablando ahora de los programas que llamarían de asistencia social, no tanto de los de protección del empleo. Aparte, tanto Argentina como Brasil tienen programas de protección del empleo, que esto a su vez han significado que cayera menos la actividad económica, porque se estuvo sosteniendo a través de subsidios, ¿no? Argentina es la segunda más importante, está gastando alrededor de un punto del PIB, y también con esta intervención, lo que hubiera podido ser un incremento muy contundente en pobreza, se reduce de manera significativa. Sabemos que Argentina ya venía con una economía en recesión, al igual que Brasil, y entonces estas medidas son importantes. Una cosa que también habría que mencionar, Gaby, que es muy interesante, todo el mundo está hablando, uy, qué sé yo, que es la cantidad de gente que no está siendo cubierta, lo cual es cierto, que hay gente que no está siendo cubierta cuando viene un shock adverso de esta magnitud, porque está en el sector informal, pero gracias a los programas de transferencia en efectivo, de transferencias monetarias, que se introdujeron en la región desde hace unos 20 años, empezó en México y en Brasil, en México con lo que era Progresa, y en Brasil con lo que fue Bolsa Familia, sigue siendo, gracias a estos programas, la población más pobre de la región tiene un piso, no es un piso enorme, pero tiene un piso de ingresos que antes de estos programas no existían. Entonces lo que hemos encontrado es que la reducción de ingresos relativos al ingreso previo se concentra más en no los más pobres, sino en los pobres moderados, los que son vulnerables a caer en la pobreza, incluso sectores medios, porque estos tienen menos si quieres instrumentos de contención de la caída. Entonces es un fenómeno interesante y ahí son donde, digamos, alguna gente probablemente se haya quedado sin alternativa al no haber un sistema de protección social que sea, como protección social universal, lo cual no quiere decir que tienes que tener una transferencia universal, cosa que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero bueno, entonces Brasil y Argentina van a la cabeza, Colombia ha gastado mucho menos, pero sí ha introducido una serie de programas, entonces las medidas de mitigación son menores en términos de su impacto. Y en el otro extremo está México, que a nivel federal, a nivel estatal sí hay programas, pero a nivel federal, que es lo que hemos analizado, no se ha hecho nada, en términos de expandir o introducir nuevos programas, lo único que se hizo es adelantar el gasto en algunos. Puede ser que al fin de año se les pague igual a la gente, o sea, que eventualmente se convierta en una transferencia, pero hasta ahora no lo ha sido. Se adelantaron dos meses de ciertos programas y eso es prácticamente todo lo que hubo en términos de asistencia social. Entonces en México, de nuestro análisis comparativo, es el que sale con el incremento más fuerte de la pobreza. Me llama la atención porque el presidente, perdóname, López Obrador, estoy revisando el contenido del segundo informe de gobierno, que como sabes, el mensaje relacionado con este momento correspondiente a ese segundo informe de gobierno, pues lo dio apenas el 1 de septiembre. Y parte de lo que decía es, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Nora. Bueno, digamos, ya venía ayudando, pero algo adicional no hubo. Y miren, yo he preguntado a mis colegas, todos los que trabajan estos temas en México, la gente que está en Coneval. El Coneval, exacto. Los colegas que trabajan en el Colegio de México, con estos temas. No. No, es retórica eso. Y digo, no puedo decir otra cosa, lo siento mucho, pero la información que hay disponible es, sí, digamos, hay las transferencias previas, que como sabes, en México se reestructuró todo el sistema de transferencias cuando se eliminó al programa Prospera y se reemplazó por... una cosa que ocurrió es entonces, está menos focalizada la ayuda en los más pobres y se distribuye más a lo largo de la distribución. Entonces, en México el colchón alcanza más lejos, si quieres, a los grupos de ingresos, pero no hubo nada adicional, más que los adelantos. Los adelantos. Hay también crédito a la palabra, que eventualmente a lo mejor se convierte en una transferencia, porque a lo mejor la gente no va a pagar el crédito que recibe. Pero por ahora ha sido adelanto y crédito, no una expansión directa de las transferencias. O sea que, no solamente es el anuncio, sino también la implementación, yo lo sé, pero en el caso de México me llama mucho la atención que nos hablas con toda la honestidad, que es necesario hablar, porque tú sabes muy bien que incluso el Coneval ha hablado de 12 millones de personas que se pueden agregar a la pobreza y otros tantos también en doble dígito que pueden llegar a la pobreza extrema. Salir y sacar a millones de personas de la pobreza, tú lo puedes decir, Nora, esta es una inversión en este momento. Platícale a la gente lo que representa sacar a millones de personas de la pobreza y por lo tanto era importante y sigue siendo importante tratar de invertir en ello. Totalmente. Mira, esas cifras que mencionas, 10 millones, es lo que nos da, 10, 12 millones también es lo que nos sale a nosotros de estos ejercicios que son ejercicios de micro simulación, porque no hay datos todavía, estás proyectando, ¿no es cierto?, a partir de lo que se está percibiendo. Digamos, ¿qué pasa en México? En México no hubo un programa anticíclico fiscal a nivel agregado, como sabemos, pero tampoco lo ha habido focalizado en los pobres, ¿no? Porque a lo mejor no se quería gastar muchos puntos del PIB, pero se podría haber gastado un punto en incrementar los ingresos y otros apoyos para la población pobre. ¿Por qué es tan importante esto? Mira, hay una situación ahora también muy grave en términos, no solo de la pobreza hoy, sino del hecho que por el COVID y la política de confinamiento, muchos niños y jóvenes no han podido estar yendo a la escuela y el mecanismo que existe para sustituir la escuela presencial es enormemente desigual, porque quienes tienen acceso a conectividad y quienes tienen acceso a mentores en su casa, o de alguna manera, para que ayude el reemplazo de la escuela presencial, es muy desigual. Si antes era desigual el acceso por calidad, diferencia y calidad, eso se ha exacerbado. Y es muy probable, nosotros estamos haciendo también un estudio, de que va a aumentar la probabilidad de que la gente no termine la escuela secundaria considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, tú no estás invirtiendo hoy no solamente en aliviar la pobreza de hoy, sino también en el desarrollo humano de las nuevas generaciones. Y con eso estás sembrando la desigualdad del futuro. Y ese es el mensaje que hay que hacer llegar de manera enfática. Ay, me dan ganas de pedirte que lo repitas, de verdad, porque es muy importante. Estás sembrando lo que va a ser la desigualdad del futuro si no contienes hoy. Y contener no es solamente transferencia de ingresos para la población pobre, sino es un esfuerzo que tiene que ser mucho más multidimensional e integrado, porque ahí tienes que ver cómo haces para que los niños que no tienen acceso a los alimentos que recibían los alumnos escolares sigan siendo alimentados. Todo lo que pierdes en la primera infancia, mucho de eso es irreversible. Eso es lo que hay que entender. Invertir en la primera infancia es crucial para generar sociedades equitativas. En México los programas de primera infancia se desmantelaron. No solamente ahora en la pandemia, se desmantelaron como parte de la agenda. Yo me canso de preguntar por qué. No entiendo. Qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo dices en esos términos y qué bueno que lo dice ella. Nora Lostic tiene cualquier cantidad de años hablando de este tema y de investigarlo. Por eso es muy importante. Ok, ¿cuánto de lo que se está haciendo nos está dejando con qué saldo, si es que se puede medir, si es que se puede determinar, cuando todavía no tenemos una vacuna, Nora, y por lo tanto no podemos cantar victoria? Y eso significa que el colapso económico pues tiene puntos suspensivos, esta recuperación en cuanto que puede ser ya ahora sí definitiva, ¿no? Encima de lo que ya me dijiste, de las ayudas o no, y los apoyos o no, adicionales o no, de las autoridades. ¿Cuánto puede durar, dices? ¿O cuál puede ser? ¿Cuál es el saldo que tú estás viendo cuando todavía no tenemos la vacuna garantizada y hasta el momento tienes esto que nos has descrito? Mira, yo pienso que por un lado yo soy optimista en términos del corto plazo porque creo que la vacuna no está garantizada al 100%, pero yo te diría 95%. Y a lo mejor no llega a fin de año, pero llega, digamos, yo diría para medias de 2021 vamos a tener una vacuna y se va a poder contener mucho más lo que significa esta pandemia. El peligro es si vienen otras, ¿no? Porque ahora ya no sabemos digamos por dónde pueden venir los virus y bacterias que nos pongan sorpresas negativas. Pero yo creo que va a venir. Entonces, la contención de corto plazo, todavía no sabemos cuánto de lo que se está destruyendo hoy es temporal, la verdad, ¿no? En la medida en que más se alargue puede ser más larga, más difícil, digamos, restituir. Pero yo no creo que sea una cosa que va a durar y durar y durar, pero lo que sí me preocupa es todo aquello que es irreversible, que sí sabemos que es irreversible. Yo insisto, el capital humano de la gente que hoy está útero, bebés, niños de 0 a 5 años, es muy difícil de volver a conseguirlo si no lo protegiste hoy. Y si tú tienes a niños que están más desnutridos, más expuestos a tener problemas de salud, menos capacidad cognitiva, como dije hace un rato, estás sembrando lo que va a ser la mayor pobreza y la mayor desigualdad del futuro. Y ese es el punto que a mí más me preocupa y, digamos, es muy importante que los gobiernos hagan no solamente esto de las transferencias, de ingresos que alivian la pobreza en el corto plazo de manera muy importante, sino también pensar cómo ver estas otras dimensiones y garantizar de que esa destrucción de capital humano no ocurra. Claro, claro. Yo hace algunos años leía yo un artículo de Thomas Friedman diciendo por qué le gustaba Taiwán versus otros países y de lo que hablaba es que, bueno, no tienen ni el recurso del petróleo en el piso y entonces las autoridades solo miran hacia la gente y le apuestan a la gente y por eso le parecía que era una visión interesante de lo que debían hacer otros países, mirar al talento humano. Si esta pandemia no nos lo está dejando ver, ahora sí que en Surround Sound, como diría yo, porque pues es la tecnología y es la gente a la que hay que invertirle, no sé qué puede suceder si no lo vemos en esta ocasión. Ahora, para cerrar, Nora Lustig, sí te preguntaría y te pediría que me digas qué más pueden hacer que no son los gobiernos pero sí Naciones Unidas, organismos internacionales porque los recursos son limitados para nuestros países y si eso se extiende por mucho más, pues estamos hablando de que la cobija no va a alcanzar como está alcanzando ahora en lo que cabe. Es un muy buen punto el que traes porque como sobre todo los países que han expandido, digamos, han introducido políticas anticíclicas, van a tener más deuda y esta se va a tener que pagar, entonces el espacio fiscal futuro puede ser menor para dedicarlo a las otras iniciativas que son de gran prioridad desde el punto de vista social. Entonces yo creo que ahí va a ser importante lo que las multilaterales hagan para que la posibilidad de servir esa deuda que alguna es, que mucha puede ser del sector privado, otra esa sea lo suficientemente suave en el tiempo de manera que los apretones de espacio fiscal no ocurran de manera demasiado contundente en el corto plazo y que no se aglutinen si quieres porque digamos si vamos a tener que seguir invirtiendo en todos los programas que pueden ser importantes para la salud como se llama ahora para la educación y para la nutrición y obviamente seguir con los programas de protección social donde proteges al ingreso en el de ciertos pisos, ¿no? ¿Estás pensando en el Banco Mundial o estás pensando en el BID también? Absolutamente estoy pensando en el Banco Mundial en el BID en el Fondo Monetario el Fondo Monetario va a tener un papel muy importante en el futuro para poder ayudar a estas transiciones en la CAF en el caso de América Latina son un conjunto de organizaciones que pueden cumplir un papel importante y que deben ayudar para que la transición hacia el futuro permita que los países puedan seguir invirtiendo en infraestructura y en el capital humano de manera adecuada. Oye, ya solo se me ocurre que me lo acabas de poner en la cabeza pero siendo esta la situación ¿te preocupa, te ocupa que sea un funcionario como el que ha designado el presidente Donald Trump como su candidato al BID para presidir el Banco Interamericano o dentro de lo que son los objetivos de reducir la pobreza y lo que a ti te ocupa ves que la Casa Blanca de Donald Trump y este posible candidato han dado prueba muestra de que están preocupados también o sensibilizados de lo que tú estás hablando? Mira, me preocupa como antecedente me preocupa mucho el hecho de que no es un latinoamericano eso para mí es una decisión digamos grave porque esa era parte del entendido y esa modificación es muy grave me preocupa también que se politice la institución no te puedo decir que me han dado pruebas de que no son prioritarias los objetivos de pobreza y desigualdad pero tampoco he tenido pruebas de lo contrario esa sería mi opinión hasta ahora yo recuerdo cuando fue la primera cuando llegó George Bush en su primera ronda como presidente en el año 2000 yo estaba en el BID y ahí sí cambió el discurso de repente empezaron a sacar el tema de reducción de la pobreza todo el crecimiento etcétera pero pues cambió o sea fue interesante porque a medida que pasaron los años la postura fue cambiando y ya no fue tan contundentemente en contra de la agenda de Gira pero al principio sí era no sé qué pasará en el BID si se da el cambio ahora que es inminente ¿no? el voto exactamente no y por eso te lo preguntaba porque estuviste en el BID y porque están ocupados estás oyendo ese tema y ya nos lo dijiste Nora me da mucho gusto saludarte te agradezco esta nueva revisión y por favor avísanos cuando tengas otros estudios porque si nos interesa que la gente vea lo que está pasando en este tema así lo haré mucho gusto de saludarte otra vez Gaby y hasta pronto hasta pronto